Amigo, tiene 600 millones de visitas esto. ¿Qué? Grupo Frontera, Grupo Firme, el amor es su vida. Tengo que haberla escuchado. Si hay 600 millones de escuchas, es porque lo tengo que haber escuchado. Bueno, lo vamos a ir para YouTube. Seguí la tarde hora mexicana. Nueve la noche hora chil... Nueve la noche hora argentina aprendemos en Twitch. Perrito, metete al set de club, ya tú sabes. Comentame acá abajo si me querés recomendar algún otro tema. Hoy es lunes, por lo tanto estamos reaccionando a temas viejos. Así que si querés ser parte, venite. Y bueno, un suscriptor me recomienda este tema. Y tiene 600 millones y yo creo que no lo escuché. Así que vamos a ver qué onda. Gente de TikTok y gente de YouTube, si quieren venir a Twitch, me ayudan mucho a crecer. De verdad. Y bueno, y ven todo de la mejor manera. Se mueve la cortina sola. Perfecto, me chupa un huevo. A ver, obviamente esto es mainstream, pero God. Hola, Danish. Es porque estoy echando el cola a las heridas que por dentro estoy curando. Si me ven abrazado de una botella. O de pronto que estoy hablando con ella. Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando. Gracias, Juli, por el foro. Amigo, amigo. Tracas. Eh, hola, Miracles, papá. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por el chanco. Gracias, Krip. A vos por estar en el stream, hermanito. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Che, Grupo Frontera me encanta. Grupo Frontera me encanta. Grupo Firme no me acuerdo mucho. Igual, creo que tenemos un par de reacciones, pero Grupo Frontera me encanta. Y quieren estar abrazados en una botella en México, boludo. Eh, quiero avisar desde ya. Si me llegan a ver en algún antro, boliche, en algún lugar donde se puede tomar alcohol, en México, posiblemente me vean todo escabiado. Aunque a mí me cuesta mucho ponerme en pedo, voy a hacer lo posible para que eso suceda. ¿Ok? Dicho esto, atajándome algo que ni siquiera hice, sí. ¿Por qué no escuché esto y tiene 600 millones? Después que le cuente ya no se va a estar quejando. Volve al amor de mi vida. Tan feliz como nunca, besando el amor de su vida. Lo miraba de... ¿Esto se agrega? No. ¿O sí? No. Yo les pregunto a ustedes porque la playlist es de nosotros, la playlist es de todos, ¿no? A mí este tema me gusta. ¿Se puede agregar? Yo creo que sí. Queda un poco raro y capaz. Para mí es cumbia, claro, sí, para mí es más cumbia que... Gracias, eh, Sanagua. Muchas gracias por el follow. Es dolida, no es corrido. Tenés razón. Totalmente de acuerdo. El comité, el comité sabe, guacho. Ustedes saben mucho. De la misma forma que antes me veía. Che, grupo firme. Eu, eu, quiero reaccionar con el grupo firme. ¿Qué? Canta mucho ese chavo. Y creo que esta guerra la tengo perdida. Porque el amor de mi vida. Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida. Dura, dura. Si les digo que quiero que sean felices mentirías. Ya la escuché, güey. Ya la escuché a mí. Chunky también reacciona a la garita de marca registrada. Güerita. La güerita. Gracias, Dani. Muchas gracias, amigo. Hoy la anoté. Le tengo en mirar. Y ahí. Sí. Che, es lunes, eh. Esta zeta, zeta, zeta. Eh, pero no está mal, boludo. Está buena. ¿No les gusta? Es dolida, amigo. A mí me encanta. Qué canta este chabón, boludo. Canta mucho. Che, esta la voy a agregar para mí, eh. Esta la agrego para mí. No, no se agregará, no se agregará acoso, pero se agrega para mí. Está bueno. A mí que a tanto me pinta la de, la del dolido y me pongo ahí a cantar solo. Lucia, que da sed de la mala, malo. Vale, Paco. Les digo que quiero que seas feliz, mentiría. La reaccioné a ella, pedo, quién sabe. Creo que no la pude subir. O sí, no sé. Conclusión a ella, le tengo amor y a ese le tengo envidia. No sé por qué el contenido es gratuito. Si lo seguís viendo, dejate un like o una suscripción. Así te aprecian todos los videos. Venite a Twitch que estamos todos los días. Las nueve de la noche de la Argentina. Seguirá a la tercera hora mexicana. Ocho de la noche de la chilena. Tenemos TikTok. Nos está yendo increíble. Estamos a nada de los doscientos mil en TikTok. Así que partas el follow en TikTok. Y si ven un videito del Chunkix. Déjenme decir un like, qué loco. Que no cuesta nada. Es gratis, guacho. ¿Quieren que me vaya a México? Like, comentario y suscripción. Cosas gratis. ¿Ok? De manera orgánica vamos a crecer mucho. Y vamos a terminar leyendo en algún momento. ¿Ok? Pero bueno. Mete a este club. Que ahí te enterás de todo. Y podés opinar. Y podés votar. Y todo el tema. Ya tenemos la playlist oficial de este club. Lo vamos a... Bueno, posiblemente. Si estás viendo esto. Estamos en vivo. Y estamos reaccionándola. Reaccionándola. Eh... Agregándote a Mita. Que yo no estoy loco. Me veo en fotos. Y respiro poco. Abajo del agua no puedo vivir.